La Diputación Permanente decía que es un órgano que es el encargado de la toma de decisión cuando las cámaras están disueltas y Euskal Herria Bildu es uno de los 65 miembros que la componen en la actualidad, que con la composición actual de la misma hace que nos convirtamos en el voto que inclina la balanza. Mañana se debaten seis reales decretos y Euskal Herria Bildu, con su voto decisivo, decidirá a favor de avances necesarios en la mejora de la vida de las personas, aun sabiendo que estos avances serán insuficientes y las propuestas que hay sobre la mesa tienen carencias importantes, pero que entendemos apuntan en la buena dirección. Gracias al voto de Euskal Herria Bildu se prohibirán los desahucios sin fecha, se ampliarán los plazos de preaviso, tendrán validez los contratos sin registrar, se alargarán la duración de los contratos de alquiler, pasos ellos todos necesarios, aunque insuficientes, para profundizar en el necesario cambio de las políticas públicas de vivienda, con el objetivo de garantizar un derecho básico, como es el del derecho a una vivienda, y que se conseguirá, si se aplican medidas para poner límite al precio del alquiler, o se movilizan las viviendas vacías. Algo para lo que Euskal Herria Bildu seguirá trabajando y seguirá apostando en la medida en la que sea decisiva también en el futuro. Votaremos para revetir los recortes establecidos por el Partido Popular en el 2012, lo haremos votando a favor de que puedan volver a percibir el subsidio las personas mayores de 52 años, apostamos por aumentar la asignación por hijo e hija a cargo de las familias en situación vulnerable, como medida para combatir la pobreza infantil, ya que el Estado no invierte lo necesario en esta materia y España se ha convertido en el tercero con mayor tasa de pobreza infantil a nivel europeo y creemos que es hora ya de empezar a revertir esta situación. Somos también partidarias de regular el registro de la jornada de las personas trabajadoras. Es por ello que, aunque el control horario que se quiere establecer es demasiado general y su efectividad es más que dudosa, creemos que es un punto de partida para, en la siguiente legislatura, actuar decididamente para poner coto al excesivo margen de maniobra y discrecionalidad que la reforma laboral permite a los empresarios y así profundizar en la necesaria dignificación de las condiciones de la clase trabajadora. Apostamos por permisos igualitarios y transferibles y remunerados al 100%. Es por ello que apostamos en esa dirección por el seguir ampliando los permisos de paternidad de tres semanas en 2019, al igual que apoyamos todos aquellos pasos que nos permitan avanzar hacia la necesaria corresponsabilidad y equiparación de derechos y deberes entre padres y madres en materia de cuidados de hijos e hijas, ampliando algunos beneficios para ello. Igualmente, en la medida en la que apostamos por una autonomía plena de los ayuntamientos, que además vienen demostrando que gestionan muy bien sus recursos, algo necesario para poder realizar políticas públicas en favor del bienestar de la población, creemos que es mejor que puedan invertir parte del superábil logrado, mérito de su buen hacer, que esta se limite únicamente al pago de la deuda. Ello, aunque seguimos considerando que ni las entidades locales ni el resto de nuestras Administraciones necesitan que nadie desde Madrid les diga cómo deben de actuar o en qué deben de advertir, por lo que, lejos de dar por buena la flexibilización en el gasto que se plantea, Euskal Herria Bildu seguirá apostando porque la tutela del Estado desaparezca en su integridad y porque los ayuntamientos puedan ejercer sus competencias en total libertad. Por eso, como paso intermedio y del todo insuficiente entre no poder invertir o poder hacerlo en algunas materias importantes para nuestros municipios, optamos por esta última, aunque, insisto, nuestro rechazo a cualquier manera de limitación de la autonomía municipal es y será en el futuro tajante. Así pues, las medidas que aprobaremos mañana entendemos que apuntan en la buena dirección, son del todo insuficientes para revertir los recortes de los últimos años, queda todavía, pues, mucho camino por recorrer para conseguir unas condiciones de vida dignas para la ciudadanía y en la próxima legislatura las soberanistas de izquierdas seremos más determinantes aún y tendremos la oportunidad para incidir en aquellas medidas que mejoren el día a día de la ciudadanía para, insisto, dar pasos decididos para avanzar hacia aquello que es nuestro objetivo, que es una realidad futura basada en la justicia social.